Costa Rica se va a enfrentar el primero de abril a una segunda ronda electoral para decidir quién va a ser el futuro presidente de ese país. Se lo disputan Fabricio Alvarado, un candidato evangélico, y Carlos Alvarado del PAC, que es el partido actualmente en el gobierno, el partido del presidente Luis Guillermo Solís. ¿Qué proyecciones tienen ustedes de cara a esa segunda ronda electoral de Costa Rica? Bueno, la única encuesta que ha salido hasta el momento, que no fue hecha por nosotros de una empresa que se llama Opol, lo da 57-43, 57 Fabricio y 43 Carlos. Lo que provoca, como es de 13 candidatos presidenciales, incluyendo de partidos grandes, cómo es posible que estas dos figuras surgen, es porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 9 de enero, anunció que el matrimonio entre personas del mismo género es un derecho humano. Y en este caso, Fabricio, el del partido de restauración, tomó la posición militante en contra de la Corte, en contra de la posición, y dice que si él es elegido, él retira a Costa Rica, que dicho sea de paso, la sede de la Corte es de San José, va a retirar a Costa Rica de la Corte, y de los 13 candidatos, solo uno abiertamente favorecía el derecho del matrimonio gay, que era Carlos Alvarado del PAC, que desde que asumió el poder, el PAC en 2014, la primera bandera que guindó Luis Guillermo Solís, que es del partido, en la Casa Presidencial de Costa Rica, fue la de diversidad. Antes de que, por la primera semana, esa es la bandera que estuvo en el asta frente al Palacio Presidencial, y después puso el pabellón nacional. Nosotros entrevistamos al presidente Guillermo Solís, justo en esa semana viajamos a San José, y queríamos conocer su plan de gobierno, pero también cómo serían las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica. Pero volviendo a este escenario, yo no sé, yo podría decir que inédito, que está en Costa Rica, porque tenemos un candidato que es Fabricio Alvarado, conservador, pastor evangélico, bueno, también periodista, joven, que tiene una posición bien contraria a ciertos derechos humanos, a la educación sexual, esta posición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ¿cómo pesa ese discurso en el electorado de Costa Rica? Un país que a nivel internacional se ha vendido como un país abierto, un país respetuoso de los derechos humanos, de las libertades públicas y la democracia más sólida de América Latina. Sí, bueno, el tema ya trascendió y es mucho más que el matrimonio del mismo género, porque ya se extendió a incluir el tema de la familia en la sociedad en general. Y hablando de la educación sexual en las escuelas y colegios, lo que ellos están ofertando es el manual nuevo que se ha promulgado en los últimos dos o tres años en las escuelas y colegios a donde ponen matrimonios del mismo género como si fueran en posición de igualdad con matrimonios entre hombre y mujer. Y otras cosas semejantes. Hay una serie de porciones del nuevo manual, porque ha habido educación sexual en el país por lo menos 30, 40 años. Es ahora que introdujeron un manual como revisado y modernizado, que de repente aparecen estas otras permutaciones y otras situaciones. Pero lo que ahora ha pasado es que hay una configuración de fuerzas, porque sí es cierto y todo el mundo se refiere a Fabricio como el evangélico, no es pastor. Él lo que hace es un músico y cantaba en misas católicas y sus orígenes son de la religión católica. No está claro que dejó de ser católico y ya se ha reunido con los obispos y ellos lo apoyan. Entonces no es que va a haber una división, digamos, a Martín, Lutero, protestantes versus católicos, jamás. Van unidos ahí y él está abanderado de la familia y además él viene abanderado de un... Nosotros calculamos el grupo de menos capacidad adquisitiva del país viene apoyando. Esa es la otra pregunta. Es decir, ¿cuál es el perfil de el costarricense que vota, que se decanta por Fabricio Alvarado? Está, entonces, como yo digo, las personas, digamos, con menos, usando esa palabra, están con este Fabricio. Y además está probablemente el sector empresarial, porque los pequeños empresarios y todo lo demás, si uno recuerda su educación y recuerda el famoso libro de Max Weber, el filósofo del siglo XIX que hablaba de la ética protestante, hay una idea que filosóficamente el protestante es más pro empresa, más actuación independiente. Hay toda una filosofía que justificaría lo que yo estoy diciendo. Después, en el lado de Carlos Alvarado, que primero él tiene un gran problema que es el lastre de este gobierno, porque verdaderamente no era supuestamente el gobierno de cambio, el de Luis Guillermo, que dicho sea de paso quiero reconocer que es amigo mío, pero él prometió eliminar la pobreza, prometió más obras, son esas cosas. Entonces, él tiene el lastre de la corrupción que ha surgido. Hay una cosa que se llama el cementazo, pero hay otros problemas y otros casos. Y entonces está la idea que el PAC no cumplió. Pero el PAC va a contar con los empleados públicos, porque sí, el PAC cumplió con los empleados públicos, les pagó, les dio muchos aumentos de salario y otras cosas. Los profesores universitarios de universidades estatales, los estudiantes, la izquierda, Frente Amplio, va a votar por Carlos y además tiene por supuesto la comunidad LGBTI, y que ven en él el único que les va a defender los derechos que ellos aspiran a tener. Pareciera que es un escenario de dos Costa Ricas distintas y hasta enfrentadas. Sí, definitivamente uno tiene por un lado como la clase media estatal con todo lo que uno entiende, por eso que al final de cuentas si puedo usar un término en Nicaragua, que probablemente no es totalmente, es la burguesía de Costa Rica, es esa clase media que trabaja en el gobierno, pero que tienen sindicatos que son de posición izquierda y aliados con el Frente Amplio y el PAC, y la comunidad LGBTI. Sí, va a ser una cosa muy interesante, pero la verdad es, creerlo o no, hay más pobres que cualquier otra cosa y los pobres van a salir a votar. Bueno, también algunos exministros liberacionistas han expresado públicamente, abiertamente, su apoyo a Carlos Alvarado del PAC, a pesar de las diferencias que han existido entre liberacionistas y el partido del presidente todavía, Luis Guillermo Solís. En un escenario en el que Fabricio Alvarado gane la elección el primero de abril, ¿qué opina Carlos Denton? Es decir, esto que se ha puesto como una amenaza, una amenaza de un gobierno conservador a la tradicional libertad costarricense, ¿puede cumplirse? Bueno, el asunto es el siguiente, lo que no hemos hablado de la situación financiera, económica, de Costa Rica actualmente, es un país que el PAC realmente no ha sido, y esto no quiere decir que yo estoy con Fabricio, pero el PAC no ha gobernado bien, y en este momento el Ministerio de Hacienda tiene tres o cuatro días de dinero para cubrir gastos, tres o cuatro días. El Banco Central tiene dos meses de reserva. Andan pellizcando a donde pueden, tratando de mantener el barco a flote para llegar al 8 de mayo y entregar y salir huyendo antes que la nave se hunde totalmente. Y el asunto es de que todos los que están analizando la situación preguntan, Fabricio, tomando cuenta su nivel educativo, su experiencia y todo, podrá armar un equipo de aquí a esa fecha que sabrá qué hacer en esta situación, porque verdaderamente es muy, muy desesperante. Y si se guía mucho por, digamos, ciertos grupos de derecha, lo que hará es devaluar el Colón o subir más tasas de interés o tomar pasos que van a crear todavía más desempleo, o tendrá otra salida. Y entonces realmente hay una situación crítica, pero el Carlos Alvarado, que también es periodista y joven, y yo siento que los periodistas son como los abogados, son todólogos, ¿verdad? O sea, saben mucho de todo, pero no tanto como ellos creen. El asunto es, habría que ver si él también pudiera enfrentar la situación que yo le describí. Abstención. ¿Qué papel va a jugar la abstención o puede jugar la abstención el 1 de abril? Bueno, esta fue, esta elección que acababa de realizarse el 4 de febrero, la abstención fue la más elevada en la historia democrática de Costa Rica. Un 34% no llegó a las urnas. Y se estima en una segunda vuelta que pudiera ser 45% el abstencionismo. Entonces, 55% votaría. ¿Y eso favorecería a Fabricio Alvarado, el candidato conservador? Este, yo creo, yo sí creo. Recuerda que también es domingo de resurrección. Entonces, él tiene los religiosos y él tiene los duros. ¿A dónde van a estar los duros del catolicismo y del protestantismo el domingo de resurrección? En la iglesia, a donde los sacerdotes y los pastores van a decir, mire, cuando terminamos aquí, vaya a votar por Fabricio. Muchas gracias, Carlos Denton, por ayudarnos a entender mejor el panorama político electoral de Costa Rica. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.